Gracias por ver el video. 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 ¿De qué manera? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. ¿Cómo voy a tener esa capacidad? Pues habilitándola directamente desde acá. Al final les vamos a mostrar un video con todo el proceso de cómo se realiza. Pero lo más importante es que conozcan. El aplicativo va a utilizar todos los parámetros que colocamos previamente en la página de administración. Adelante. Adelante. Muchas gracias. Ok. En la parte de lo que encontramos con el siguiente temario, que es la recuperación de contraseña, de los cuales nos encontramos con dos preguntas que siempre se realizan. ¿Cómo puedo recuperar la contraseña? Y la otra, si conoce su contraseña de Zoom, pero necesito cambiarla. ¿Cómo sería en este sentido? Bueno, en este sentido tienen diferentes tipos de pasos para realizar el video de la contraseña, de cómo puede recuperarla. Los cuales nos va a mostrar los paso a paso de cómo serían. En este sentido, en el paso uno, nos vamos a dirigir a la página de zoom.use, en las Power. Y vamos a ingresar la dirección de correo electrónico y le vamos a dar clic en enviar. Como se aprecia la imagen. Después que se envíe todo el correo previo, va a llegar un correo electrónico, donde se va a colocar el enlace. Después se va a dirigir un correo electrónico del enlace para restablecer la contraseña. Debe dar clic en el correo electrónico para restablecerla. En el paso número 5, le va a colocar que coloque su contraseña nueva. Va a colocar la contraseña nueva. Va a colocarla nuevamente en el paso número 6 y va a darle clic en guardar. Después que se haya restablecido su contraseña, ella se encuentra conectado al correo electrónico que sería el portal web de Zoom. Y le va a dar clic en Zoom para acceder a las funciones y poder ingresar sin ningún problema. En la siguiente pregunta sería, ¿cómo puedo recuperar la contraseña? Por último, dentro de las opciones, le emite un correo electrónico confirmando de que la contraseña ya se encuentra restablecida. Ese es un correo de aviso, de previso de que ya su correo ya se encuentra de manera asignada sin ningún problema. Al igual que su contraseña. En la siguiente pregunta es si conoce su contraseña de Zoom, pero necesito cambiarla. Dentro de las cuales, en este sentido, vamos a iniciar sección en el portal web de Zoom. Vamos a darle clic en perfil. Y después nos vamos a desplazar hacia la parte de abajo. Y vamos a ir a donde dice las contraseñas de inicio de sección. Del lado derecho va a encontrar y va a dar clic donde dice editar del lado derecho. Va a ingresar su contraseña anterior y posteriormente va a colocar una contraseña nueva. Por último, va a guardar los cambios y debe asegurarse de las contraseñas cumpla con los requisitos establecidos por Zoom. Estos requisitos establecidos por Zoom se los voy a mostrar a continuación. Es uno de diversos pasos o requisitos que muestra Zoom para que sea de manera efectiva dentro de las reuniones. Y tengan una contraseña muy fácil de usar y aplicada para la herramienta. En ese sentido, piden que debe tener al menos 8 caracteres. No puede ser mayor a 32 caracteres. Tener al menos una letra del abecedario. Tener por lo menos un número. Y que incluya entre letras mayúsculas y minúsculas. No puede contener un solo carácter y colocarlos simultáneamente. Como se apareció en el ejemplo. No puede contener caracteres consecutivos. Ya sea 1, 2, 3, 4. O ABCDE. Y tampoco puede contener espacios dentro de la contraseña. Daniel, voy a hacer un segundo, un muy breve paréntesis. Es que estamos recibiendo algunas consultas de algunas personas por el chat. Preguntándonos por qué no pueden hablar o por qué no tienen acceso. Tomen en cuenta que esta reunión está realizada bajo una licencia de webinar. Entonces, en este tipo de licencias, solamente los que nos encontramos como panelistas. En este caso, vamos a hablar de Don Edgardo, de vos y de mí. Tenemos acceso a habilitar el video. Nuevamente, si hay alguna consulta puntual o algo que requieran. Por favor, déjenos saber por medio del chat. Y nosotros, con todo gusto, vamos a estar haciendo bloques de preguntas. De hecho, ya casi va a llegar el primer bloque de preguntas. Pero sí para que tomen en cuenta que su audio y su video va a estar desconectado. Sobre todo, además, porque tenemos una muy buena cantidad de asistencia. Y si todos habilitáramos el video, probablemente muchas personas que tengan baja conexión, pues no alcanzarían a entender. Entonces, una breve aclaración nada más ahí de dónde nos encontramos. Muchas gracias, Javier. Bueno, dentro de los controles de la reunión y la seguridad, en este temario nos encontramos con las características básicas de lo que sería dentro de las herramientas de la reunión. Dentro de las cuales nos encontramos con lo que sería activar o desactivar el audio, activar o desactivar el video, invitar a un participante, las opciones de participante, compartir pantalla, el control remoto, las pizarras, grabar y salir de la reunión. Y por último, las funciones de seguridad. Dentro de las características básicas nos encontramos con un panel dentro de lo que sería el escritorio remoto con una serie de iconos. En los iconos nos muestra el primer icono es el de mute, que sería activar o desactivar el audio. En el siguiente icono nos encontramos con el icono de una cámara, que es para iniciar y parar video, de las cuales entre ellas dos tienen funciones que sirven más adelante para una mejor reunión. Después nos encontramos con lo que sería invitar. En el siguiente icono nos encontramos con los participantes, se ve la cantidad de participantes que se encuentran dentro de la reunión. Luego nos encontramos con el icono de compartir pantalla, el icono de chat, el icono de grabar y por último salir de la reunión. En las siguientes funciones nos encontramos con lo que sería activar o desactivar el audio. Dentro de estas funciones nos encontramos con todos los micrófonos o audios o altavoces que se encuentran configurados dentro de su ordenador. Ahí se habilitan qué micrófono o audio se quieren habilitar. También sirve de prueba antes de ingresar a una reunión, probar el altavoz y el micrófono y que se escuche de manera correcta dentro de una reunión. En lo que sería activar o desactivar un video muestra también los objetivos periféricos, ya sean un video, si es una cámara web que se encuentra asignada, colocarla y seleccionarla para que se vea de manera mejor. También se ve lo que sería el fondo virtual, se puede cambiar el fondo virtual, ya sea un fondo virtual de una imagen, puede ser un fondo virtual de un video o se pueden colocar unas imágenes de acuerdo a lo que se pide. Pueden colocar un anuncio o una imagen referente a un tema en específico que se haga alusivo dentro del video. Dentro de lo que sería la siguiente función es invitar a un participante. Para invitar a un participante se encuentran diferentes funciones. De las primeras serían las funciones a nivel de enviar un correo electrónico, ya sea un correo electrónico a nivel de un correo corporativo, puede ser un correo Gmail o un correo Yahoo. También se puede copiar el enlace de la invitación y se puede expandir o se puede enviar de otra forma, que sea en otra red social o si quieren compartir de otra manera. También dentro del aplicativo de Zoom se encuentran una serie de contactos de Zoom como una agenda y se puede enviar la invitación directamente al contacto. El contacto recibe la invitación e ingresa de manera inmediata dentro de la reunión. Y las opciones participantes muestra a todos los participantes dentro de una reunión que se encuentran alojados, ya sea desde la cantidad de participantes y muestra diferentes tipos de funciones entre ellas. Deiner, aquí para completar tu presentación, cosas que son básicas siempre que ingresan a una reunión y que también veíamos en lo que les explicaba hace algunos minutos. Es como deseo yo que la gente ingrese a la llamada. Tengo la opción en el portal de administración de decir yo quiero que todos ingresen con el audio en mute. Ok, entonces cada vez que las personas ingresan van a tener que desactivar ese mute, obviamente si desean hablar o pues si la clase ya de alguna manera está avanzada para que la gente no entre. Ya saben que a veces la gente o pega un grito o se escucha algo de fondo y yo no quiero que ese ruido empiece a interrumpir. Entonces esto que les mencionaba anteriormente del panel de control es muy importante, perdón, el portal de administración es muy importante porque van a ver en esta misma barra de asistencia dentro del aplicativo, como ya van a tener diferentes funciones. Muy importante la de fondos virtuales, ya saben que esto está de moda el día de hoy, evidentemente siempre tratamos de que sean lo más serios posibles y la parte de la cámara es también muy importante porque hay ocasiones donde dicen pero es que no veo mi cámara y tal vez es una computadora que tiene su propia, es una portátil que tiene su propia cámara, pero yo tengo otra cámara adicional. Entonces dicen, ah, ¿Cómo hago para poner a trabajar la otra cámara y no la de la computadora? Porque la de la computadora tiene mala resolución. Pues se van en ese mismo ícono que tenemos acá marcado y aquí pueden ver inclusive donde este tiene marcado una que se llama VideoCam G111 y una que es USB 2.0. Si tuviese 5 o 7 o más cámaras, él me va a marcar cada una de ellas. Lo mismo, exactamente lo mismo va a pasar con el audio. A veces yo digo, en mi caso estoy utilizando este headset, a veces utilizo el audio de la computadora. Aquí es donde van a elegir por dónde quieren que entre el sonido, es decir, por dónde quiero yo enviar el sonido. Entonces voy a tener cuál es mi micrófono y por dónde quiero yo que salga el sonido. Si quiero que salga por el mismo headset o quiero que todo el mundo escuche y entonces activo los altavoces. Así que ya aquí empiezan a ver todas las configuraciones que hicieron en el portal. Ya aquí las van a empezar a poder activar. Perfecto, Javier. En las siguientes funciones nos encontramos con las funciones de compartir pantalla. Dentro de las funciones de compartir pantalla, muestra todo el compartir pantalla dentro de su escritorio. Ya sea un nivel de una presentación de PowerPoint, un archivo de Word, una imagen, un video que quieran compartir. En esta opción permite compartir una pantalla. Por ejemplo, si voy a compartir una pantalla de PowerPoint, muestro la pantalla de PowerPoint y adicionalmente tengo abierto dentro de mi equipo un documento de Word. Y puedo utilizarlo de igual manera, sin necesidad de que se vea dentro de la compartición de pantalla. Los participantes solo van a ver lo que comparta el anfitrión. Dentro de los controles remoto nos encontramos con control remoto y pizarra. Dentro del control remoto le sirve para el área de soporte técnico. Pueden ingresar sin ningún problema al escritorio remoto del participante o del anfitrión y puedan tomar el acceso remoto al equipo para hacer un ajuste, hacer una función que necesiten o una ayuda que la merite. Dentro de las opciones de pizarra tenemos una anotación de pizarra con diferentes tipos de opciones. Esto va a mostrar una pantalla en blanco donde van a colocar todas las anotaciones que se quieran dentro de una reunión y pueden simultáneamente tener varias funciones. Ya sea cambiarle la letra, cambiar las opciones, el color. Pueden tomarle un screenshot y lo pueden tener guardado como una imagen para después remitirla dentro de la reunión. En la siguiente función nos encontramos con la función de grabar. La función de grabar muestra de dos formas, grabar en la nube y grabar de manera local. Grabar en la nube y aquí hay almacenado la información dentro de los ajustes de administración, como le estaba comentando Javier, hay diferentes tipos de funciones que se pueden habilitar. Dentro de una de esas funciones, a nivel de grabar en la nube, es que al finalizar la reunión, después de hacer la grabación, se puede remitir un correo a todos los participantes. Entonces, ingresando a un link con un acceso para que puedan ver el video y posteriormente revisarlo. Esa es una de las opciones que tiene la parte administrativa dentro de las opciones de grabar. Y también se puede grabar de manera local para que quede en el equipo y el anfitrión se lo pueda suministrar a las personas sin ningún problema. O el mismo participante también puede hacer la grabación y queda dentro de su equipo. Y por último nos encontramos con lo que sería salir de una reunión y finalizar una reunión. Al finalizar una reunión, se finaliza por completo en la reunión. Y si salimos de la reunión, se sale nada más el participante de la reunión. Más no se ha finalizado la reunión, porque queda todavía en tránsito. Deiner, voy a hacer un breve paréntesis y me van a disculpar. No alcanzo a veces a ver todos los chats de lo que están colocando. Voy a tratar de profundizar algunos de los temas que han mencionado. Sí, tratando de abarcar la mayor cantidad de dudas que me sea posible. Y perdón si no logramos hacerlas todas. La verdad es que están llegando bastantes. Voy a hablar sobre la primera parte. Hablaban sobre compartir pantalla. Ok, lo primero que debemos de entender es desde el aplicativo en la reunión. Cada vez que ustedes ven este ícono en la parte de abajo, en el centro, que dice compartir pantalla, esta le va a mostrar y le va a permitir hacer dos cosas. La primera es compartir toda tu pantalla completa, tal cual, no sé, tal vez no se alcanza a ver muy bien, pero por ejemplo, cuando hicimos esta presentación se tenían dos pantallas. Entonces, él pregunta que si quiere compartir la pantalla uno, la pantalla dos, y si tiene cinco, seis, siete pantallas, te las va a presentar todas y ahí va a ir colocándolas. O si yo lo que deseo es compartir específicamente un programa en especial o un aplicativo en especial. Por ejemplo, en este momento lo que ustedes están viendo, yo solamente les estoy compartiendo la presentación de PowerPoint. Si yo bajara la presentación, ustedes no van a poder ver nada porque yo le dije a Zoom, solamente muestra la PPT. Ok. Ahora, podemos hacer el tema de la pizarra y compartir la pizarra y ahí todo el mundo puede hacer anotaciones. Voy a hacer otra paréntesis en esta parte de las anotaciones. Las anotaciones como tal van a estar disponibles para todos los participantes, en tanto en el que host o el presentador quiera que así sea. Si yo como profesor, poniendo el ejemplo puntual de ustedes, decido que solo yo puedo hacer anotaciones, tengo manera de bloquear eso. Ok. Puedo bloquearlo puntualmente y solamente yo voy a poder hacerlo. O puedo decirles, pueden rayar, por decirle de alguna manera, una presentación o una pantalla, lo que ustedes quieran. Recuerden que esto no está quedando propiamente en el PowerPoint, en el Excel o donde ustedes decidan. Esto es como si tomáramos un vidrio y lo colocáramos y empezáramos a pintar con Pilot encima de ese. ¿Puedo guardarlo? Sí. Casualmente es la función que muestra Deiner por acá, que es de Save. Ella no va a guardar el archivo porque el archivo lo tienen ustedes o el presentador como tal. Ella lo que va a guardar es la imagen de todas las anotaciones que se han generado basado, ya sea lo que anotó el profesor o lo que todos los estudiantes pudieron haber anotado. Ok. Entonces, cosas importantes. Recuerden, el tema de compartir va a depender de cuántas pantallas ustedes quieran. Muy importante, hay una opción que les va a permitir compartir varias pantallas. Pero esto es muy difícil porque a menos de que tenga el usuario o quien está recibiendo esta presentación, tenga una pantalla muy grande, pues lo va a ver muy chiquito. Entonces, la recomendación es o compartes una sola pantalla de tu equipo o compartes un programa que quieras ver. Ahora, hay una función en especial que es para compartir el administrador o el aplicativo. Sí, eso es posible hacerlo también. Hay una sección en especial donde esto se habilita. Pero creo que es un poco más avanzado ahí. Si alguien tiene la duda de cómo se muestra el aplicativo como tal, pues con mucho gusto nos escribe y lo detallamos para no extender demasiado en este punto. Otra de las cosas que tiene, que es muy bueno, además de ustedes como docentes, que es una función muy importante, es esta de Request Remote Control. Eso básicamente lo que les va a permitir es ir hacia la página o hacia la computadora o teléfono de alguno de los estudiantes y poder casi que trabajar en esa computadora para entender o para tomar alguna acción en especial. Ok. Por ejemplo, Deiner para las presentaciones. Yo le digo al estudiante, presenta Deiner. Ok. Deiner me presenta su computadora y yo le solicito Request Remote Control. Le digo que yo quiero tomar control de su equipo. A él le va a llegar una notificación, va a aceptar y yo voy a poder trabajar con la pantalla que él me está mostrando en su equipo. Ok. Listo, Deiner. Creo que traté de abarcar todas las consultas que pude ver. Si me queda alguna, pues vamos ya casi al siguiente espacio de preguntas. Don Javier, perdón, Deiner. Yo tengo por acá una lista de preguntas. He ido viendo qué van poniendo nuestros participantes. Este, en eso, en esa observación que hizo, también hay con ciertos equipos que darles permiso de acceso a los equipos personales, ¿verdad? Este, no sé si quieren, les voy leyendo las preguntas. Eh, sí, adelante. Si gusta, hacemos un breve paréntesis para, para. Sí, porque hay algunos que, que yo creo que ya los podemos pasar, pero bueno, no importa. Doña Violeta Palavicini pregunta, ¿cómo puede mejorar el uso del fondo virtual para que uno no se vea raro cuando lo usa? Y hay varias de fondos, como por ejemplo, desde el teléfono, si se puede activar, este, bueno, pero le doy la palabra para que conteste esta y tal vez la desde teléfonos también. Sí, eh, a ver, con respecto a lo de las cámaras, eh, y los fondos virtuales, hay una gran cantidad, de hecho, en las últimas actualizaciones, ya tienen hasta las mujeres que se pueden ver los labios pintados, las cejas, los hombros nos podemos poner babas, hay N cantidad de cosas. O sea, yo aquí, mi, mi principal recomendación es, en buen tico nuevamente, traveseen bastante la herramienta en este punto, ¿sí? Porque van a haber muchísimas opciones de cosas que van a poder cambiar. Cosas importantes, eh, para que exista, y ojo que, que tal vez yo no tengo la última cámara, la mía es casualmente la de mi equipo de cómputo, eh, y este se ve bastante bien. Tal vez, tal vez, salvo que alguien se me arrime, se, se va a ver un poco distorsionado, pero si ven, en términos generales, yo no tengo una pared blanca atrás, eh, es, es, es un espacio abierto lo que tengo atrás, y, y siempre se sigue viendo bien. Bueno, depende mucho, eh, cuál es, cuál es la cámara que estás utilizando, lo más recomendable sería que por lo menos fuesen cámaras de 720, eh, píxeles en adelante, eh, para que pudieran tener una, eh, resolución por lo menos óptima. Eh, la cantidad de fondos de pantalla, Zoom trae algunos por defecto, ustedes pueden tomar cualquier fotografía que ustedes deseen, o cualquier imagen, y agregarla como parte de, eso se hace en el mismo control, ahí donde, donde dice fondos de pantalla, ustedes pueden agregar, eh, más imágenes, y desde el teléfono es un tanto más, más complejo para realizarlo, eh, si se puede hacer, si es un, si, si se puede hacer perfectamente, pero tienen que estar cargadas las imágenes, que ya ustedes, valga la redundancia, cargaron en, en su computadora, entonces, desde el celular, lo pueden estar efectuando también con fondos, normalmente las, las cámaras de los celulares, si son bastante buenas, aquí les hago nada más una salvedad, puede ser que la cámara sea muy buena, pero puede ser que el internet que tengan no sea bueno, entonces, les va a llegar a ocasionar, eh, tal vez problemas de conexión. Gracias. Eh, por acá, don José Andrés Fernández, pregunta que si se, si es posible tener una vista de ave de todos los breakout rooms, eh, creo que esto se adelanta un poquito al tema, ¿verdad? Pero. Sí, eso se los explicamos más adelantito, van a, hay un video explicativo, casualmente con el tema de los breakout rooms al, al final. Eh, doña Melisa Rojas dice, solo, pregunta si solo los usuarios identificados pueden unirse a reuniones. Eh, eso es parte de las opciones que, que ustedes tienen. A ver, hay una sala de espera que siempre, hoy es obligatorio por parte de Zoom que exista, casualmente para evitar este tipo de cosas. ¿Cuál es el punto acá? Digamos, eh, en, en, tenemos una reunión de ocho participantes, por decir cualquier cosa. Eh, en esa reunión de ocho, yo me conecté como Javier, Deiner se conectó, Melisa, Van Edgardo, Deiner. Pero me aparece un usuario que se llama, bueno, XWRT. Yo puedo ir a hablarle, ya Deiner va a comentar eso en, en el próximo, en el próximo slide, que es acerca de cómo me comunico yo con las personas que están en sala de espera, para decirle, identifíquese, no sé quién eres. Eso es como una de las opciones que pueden tener. Recuerden que todas las veces que nosotros generamos, eh, llamadas, salvo que ustedes decidan utilizar. Voy a hacer un, un, una breve explicación. Zoom trabaja con un número, ¿Ok? Un link, y al final ese link tiene un, una cantidad de números, ¿Ok? Yo tengo, como decirle algo, una oficina siempre hecha, que es un número específico. Si yo quiero generar todas mis llamadas hacia ese número específico, lo puedo hacer. Pero, ¿Cuál es el tema? Va a ser un número abierto. Entonces, hoy le digo a Deiner, mira Deiner, eh, hablemonos y conversamos él y yo. Se terminó la llamada porque utilicé mi, mi sala virtual. Y mañana estoy hablando con Don Edgardo y Deiner se confundió, me buscó y entra a la sala porque tiene mi link. Mi recomendación siempre es, y la de Zoom también, es siempre utilicen un link diferente para cuando generan, eh, llamadas. Porque esto hace que no tenga acceso otras personas a esa llamada en especial. Entonces, no utilicen su propia sala, salvo que ya sepan a que es una persona muy, muy, no, que no va a entrar en cualquier momento. Pero si no, siempre generen, siempre tengan activa, eh, la sala de espera. Y eso les va a ayudar. Y ya Deiner va a hablar de otros temas más de seguridad. Perfecto. Este, avanzamos un poquito más y. Adelante. Perfecto. Gracias. Perfecto, Javier. Bueno, en esta área nos encontramos con lo que sería la parte de seguridad, dentro de lo que sería el escritorio remoto, a nivel de las funciones, esta área de seguridad se le, se le habilita lo que es el anfitrión, el que está creando la reunión, esta función le va a mostrar toda una serie de, 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 de características para los participantes, ya sea desde desbloquear la reunión, hasta habilitar una sala de espera, ahí se tildan las opciones, por ejemplo, bloquear una reunión, se bloquea la reunión, para todos los participantes, después que ya han ingresado, y no pueden ingresar, si se tilda la, la opción. Bueno, en otras opciones nos encontramos con habilitar una sala de espera, si quieren habilitar, o también ocultar la imagen de perfil, no sea a lo mejor una imagen apropiada, dentro del participante, y se quiera ocultar. Los participantes también pueden tener lo que sería el compartir una pantalla, también pueden realizarlo, tienen el acceso a lo que sería el chat, permitir los cambios de su nombre, porque a veces cuando se conectan dentro de dispositivos móviles, o otros equipos, a veces aparecen con otro nombre, esta opción le permite que el participante pueda realizar ese cambio, personalmente, reactivar el micrófono, por ellos mismos, realizan que, ellos realizan la reactivación del micrófono, sin ningún problema. Igualmente lo que sería iniciar video. Si todas las opciones o las características de seguridad las quieren suspender, se le da la última opción, que es suspender las actividades del participante, y automáticamente se desactivan todas, y la pueden habilitar de nuevo, si lo habilita el anfitrión, dentro de la reunión. Bueno, aquí como ven, las opciones que tenemos en la parte de seguridad son bastante importantes. Mi recomendación, como les dije hace unos minutos, es siempre habilitar la sala de espera. Esto les va a permitir saber efectivamente quién va a entrar. A ustedes tienen la capacidad también en el portal de administración, por eso es tan importante, que inclusive cuando alguien va a entrar, suena un timbrecito, y yo sé que hay alguien que está en esa sala de espera. Entonces, esto además como profesores también es bien importante por el tema de bloquear, que si no quieres que nadie más comparta pantalla, que si quiero bloquear el chat para otras personas, y todo lo que Deiner acaba de comentar. Entonces, nuevamente, la recomendación más importante que les pueda dar es, prueben, hagan ustedes sus ejercicios, nosotros les estamos dando los tips, son muchos temas, esta herramienta es gigante, tiene muchas capacidades. La invitación, la invitación es, hagan las pruebas entre ustedes, en varios de ustedes, podrían juntarse y hacen algunas cuantas pruebas, y si quedan dudas, pues con muchísimo gusto estamos aquí para atenderles. Seguimos, perdón, Disley, no sé si hay alguna en especial que desee que abarquemos en este tema de seguridad. Perdón, básicamente lo que he visto en cuanto a seguridad, todavía no tengo reportadas, voy a ver más. Creo que acá veo una que dice, ¿Cómo me comunico con alguien en la sala de espera? Hay un chat específico en la sala de espera, cuando te aparece la notificación de que hay alguien en la sala de espera, ahí mismo existe una opción para comunicarte con esa persona. Así es como lo hacemos. Y otra que preguntaba por ahí, ¿Dónde se establecen las grabaciones? ¿Si en el equipo o en la nube? Eso se programa directamente desde el portal de administración. Ahí usted dice, ¿Grabar en el equipo o grabar en la nube? La nube tiene un periodo de vencimiento, 30 días, y si no lo va a borrar automáticamente. Avanzo, Deiner. Ok, perfecto. En el siguiente tema, nos encontramos con lo que sería el bloqueo de audios, o cómo silenciar las invitaciones en Zoom. ¿Cómo silenciar los invitados de Zoom? Bueno, en este sentido, en la parte administrativa, se encuentra una opción. Dentro de las opciones se encuentra silenciar a todos los participantes cuando se encuentran dentro de una reunión. Esta opción, si se habilita, silencia a todos los participantes antes de ingresar a una reunión. La siguiente función se puede realizar después que estén dentro de una reunión, se desplegan todos los participantes, y del lado derecho, que se encuentra a todos los participantes, se puede tildar por individual a cada participante y colocarlos en silenciar, dándole opción en el clic derecho, y le da silenciar. O si quieren silenciar a todos los participantes, en la parte inferior, se encuentra un botón donde dice silenciar a todos, y se silencia automáticamente a todos los participantes dentro de la reunión. Esto aplica para cuando los participantes interfieren en mucho ruido, o hay ruidos que no lo meritan dentro de la reunión, y al darle esta opción, lo silencia a todos automáticamente. A los participantes luego le aparece una opción de que puedan reactivar su audio, y lo hacen de manera manual, para que tengan una comunicación dentro de la reunión. Remover usuario. Dentro de remover usuario nos encontramos con dos opciones, que sería la opción de eliminar participantes no deseados o molestos, o permitir que los participantes eliminados vuelvan a unirse. En remover usuario nos encontramos en eliminar participantes no deseados o molestos, en el menú de participantes, pueden pasar el ratón por encima del nombre del participante, y muestran diferentes opciones, de las cuales las opciones van a incluir eliminar al participante. Al darle eliminar, se le va a abrir una ventana de cancelar, o ok, eso va a permitir que si quieren eliminar el participante dentro de la reunión, y se elimina por completo. La siguiente opción se habilita a través de la panel administrativo, donde permite que los participantes eliminados vuelvan a unirse. Si se tilda esta opción, permite que los participantes eliminados vuelvan a unirse sin ningún problema dentro de la reunión. Eso sí se habilita dentro del panel administrativo. Dentro de la sala de espera y las funciones, nos encontramos en cómo habilitar una sala de espera, y las funciones principales dentro de la sala de espera. Ok, dentro de las funciones de la sala de espera, nos permiten que el afición controle el momento en que todos los participantes puedan hacer una reunión, que es como le estaba comentando a mi compañero Javier. En esta opción, en la sala de espera, todos los usuarios quedan en espera, como si fuéramos a un médico, y todos quedamos en una sala. Y esperamos hasta que el doctor nos atienda. Así funciona lo que sería la sala de espera. En ese sentido, voy a explicarle paso a paso cómo se habilita esta opción dentro de la plataforma. El primer paso es iniciar sesión en el portal web de Zoom. Vamos a entrar como administrador y vamos a darle en editar a la configuración de la cuenta. En el segundo paso, vamos a entrar en el menú de navegación y vamos a hacer clic en administración de cuenta. Y a continuación, vamos a darle en configuración de la cuenta. Como tercer paso, vamos a navegar hasta la opción de sala de espera en las pestañas de reuniones y verificar la configuración en que esté habilitada. Si la opción está habilitada, al momento de realizar una reunión, va a aparecerle la sala de espera. Tainer, nuevamente, yo como se los mencioné al inicio, y perdón que sea tan insistente con el tema, pero es que el óptimo desempeño de la herramienta depende de esto. Son dos funciones fundamentales. El aplicativo va a ejecutar la cancha que ustedes marcaron en el panel de administración. Por eso, esta presentación empieza con esa parte. ¿Qué hago durante la llamada? ¿Y cómo programo los parámetros bajo los cuales se va a establecer esa llamada? Estos pasos que les estaba brindando Deiner, nuestra idea no es que se los aprendan, por supuesto que no. La idea es que tengan el consentimiento de ir a buscar habilitar estas opciones. Tal cual se muestra en esta parte, esto se trata solamente de habilitar pequeños checks, y ahí van a ustedes empezar a entender o hacer las pruebas, inclusive, si así lo desean, de qué cosas deseo yo que estén activas o no. Esta es fundamental. Adelante, Deiner. Ok. Bueno, dentro de las funciones de la sala de espera, nos encontramos en la parte de abajo, en la parte administrativa, muestran diferentes tipos de opciones, de las cuales nos muestran dos opciones fundamentales. La primera opción es la opción de la sala de espera. Se le coloca un logo, se puede colocar una imagen de una sala de espera, ya sea una imagen de la empresa, o que quieren hacerlo adicional, o quieren colocar un mensaje breve antes de ingresar a la sala. O sea, una de las opciones principales que se realizan antes de colocar la función de sala de espera. Aquí voy a ejemplificar algo muy fácil. Si ven en esta parte de acá, sobre las opciones de quién debe ir a la sala, esto se traduce de una manera muy sencilla. Todas las personas que tengan arroba UCR, serían usuarios, perdón, serían usuarios que los que pertenecen a tu cuenta. Así se contempla, ok. Porque ustedes son una cuenta completa como la UCR. Entonces, ¿quiénes deberían de ir a la sala? Yo decido si todos, si los usuarios que no pertenecen a su cuenta, o los usuarios que no pertenecen a su cuenta, ni son parte de dominios permitidos. Esto es una administración que hace propiamente el equipo de informática, sobre quiénes son usuarios permitidos y no. Ahora, si sus estudiantes ingresan con dominios arroba UCR, pues perfectamente van a entrar de manera automática. Pero si ustedes le habilitan que sean todos, si entra con arroba gmail o arroba UCR o cualquiera de ellos, entonces todos van a tener que pasar por la sala de espera. Continúo. Ok, perfecto. Dentro de las otras funciones de la sala de espera, nos encontramos con habilitar o deshabilitar una sala de espera durante una reunión. Esta opción se habilita cuando se encuentran dentro de la reunión. En la parte superior aparece esta opción, que si se quiere habilitar la sala de espera para todos los participantes dentro de la reunión, o se quiere deshabilitar. Luego le va a aparecer, antes de ingresar a la reunión, le va a aparecer todos los participantes que estén ingresados, y le va a aparecer una opción de admitir o remover. Cuando se le da a admitir, se admite al usuario para que ingrese dentro de la reunión. O bueno, como les comentaba Javier, se puede hacer un chat con el participante. Si no es un participante que esté dentro de la reunión o tenga otro nombre y quieran conversar con él antes de ingresar, también se pudiera hacer. También está la opción de, a todos los participantes, admitirlo de manera global a todos los participantes antes de ingresar. Aparece la lista de todos los participantes, se le da la selección de admitir a todos, y automáticamente van ingresando poco a poco dentro de la reunión. Enviar a los participantes a una sala de espera. Esta opción se les habilita si los participantes van a hacer un intervalo de tiempo dentro de la reunión, y quiero enviarlos nuevamente a una sala de espera, se les da a la opción de remover a los participantes a una sala de espera dentro de la reunión. Esa opción la habilitan en la parte de abajo, en la parte inferior, y se le coloca la opción para enviarlos a todos a la sala de espera. Y quedan todos nuevamente como al principio de la sala de espera. Luego, posteriormente, bueno, le da a admitir para que vuelvan a ingresar sin ningún problema. Bueno, aquí creo que ejemplificamos mejor la parte de una consulta que hubo hace algunos minutos, donde nos preguntaban que cómo se comunicaban con esos participantes. Y es esta puntual, donde dice chat, ahí yo puedo específicamente hablarle a las personas que están en esta sala. Entonces, pues ese es el ejemplo de ese punto. Vamos a hacer un paréntesis en esta parte para tratar de abarcar consultas que existan. Disley, si le parece, vamos tocando. Vamos a cambiar de tema en algunos minutos, que es para hablar puntualmente sobre Breakout Rooms. Voy a hacer nada más una breve introducción del tema de Breakout Rooms, mientras que Disley va preparando tal vez las consultas que puedan existir en este momento. Breakout Rooms o sala de grupos, como les dije hace algunos minutos al inicio, son estos grupos o estas salas puntuales que se realizan dentro de un grupo. Que puedes decir, yo tengo mi salón de clases de 20 estudiantes y puedo separarlos en diferentes tamaños de grupos. Por la licencia que estamos utilizando en este momento, que es una licencia de webinar, no vamos a poder hacer el ejemplo como tal de cómo se hace. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a mostrar cuál es el proceso por medio de un video. Espero que todos alcancen a tener el mayor conocimiento y al final nuevamente también vamos a hacer consultas. El video tardará unos tres o cinco minutos. Estamos tratando de abarcar todos los puntos, pero pero bueno, invitarlos nuevamente a que a que traigan la mayor cantidad de consultas que tengan y vamos tratando de abarcarlas. Disley, no sé si tienes algún alguna consulta hasta acá del tema de seguridad y demás. Sí, por acá tenemos muchísimas consultas en realidad. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, sí. Quiere decir que están poniendo mucha atención, me alegra. Sí, acá entre Melissa y yo estamos organizándolas y dentro de las de administración que tenemos por el momento mapeadas está cómo abrir una página, cómo abrir la página de administración y habilitar algunas funciones que no están disponibles, como control remoto, pantalla, fondo virtual, cómo poner, dos, cómo poner a alguien de co-anfitrión y cuál es el número máximo de anfitriones. Todos los panelistas pueden tener el rol de anfitriones. Por ejemplo, si genero un link de una reunión que se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo y que realizan presentaciones diferentes los panelistas, o sea, es como si todos los panelistas pueden compartir, ¿verdad? Si todos tienen como ese mismo rol de poder compartir. ¿Cuál es el número máximo de anfitriones y administradores de una reunión? ¿Qué se modifica? ¿Cómo se modifica la imagen para que en vez de mi nombre aparezca una foto? ¿Van a hacer algún ejercicio de compartir pantalla? Pues a veces no es tan fácil, más cuando hay que compartir un video. ¿Cómo compartir el audio? ¿Cómo se activa la pizarra? Hay bastantes dudas sobre la pizarra y dónde se activa también. Pregunta antes de finalizar la reunión, ¿cómo recupero la bitácora? ¿Cómo generar una lista de asistentes? Esas son algunas. Bueno, voy a tratar de acortarme, la verdad que no... No, no, cualquier cosa te digo. Sí, sí, vamos ahí tratando de sacar. Bueno, nuevamente, voy a empezar por la más sencilla de todas. ¿Cómo cambio la foto? La foto se cambia específicamente la foto de perfil. Por ejemplo, esto que estoy colocando yo en este momento, esto se hace directamente en el panel de administración. Creo que me voy a devolver un segundo para mostrarlo. Permítanme un segundo. Uy, me fui muy adelante atrás. Aquí. En esta parte que ven acá, este, así es como se ve el portal de administración. Sí. Entonces, si ven ahí, bueno, este es un usuario que se llama Alejandro Holguín. Y ahí aparece la foto y aquí abajo lo que dice es cambiar. Así de fácil. Nada más le dan cambiar, él les va a preguntar que dónde desean, cuál imagen desean tomar de su equipo y por ese medio lo van a poder hacer. Recuerdo otra pregunta que había, si no mal me equivoco, de las, de las pizarras. Ajá. Ok. Voy a, voy a, voy a ir nuevamente con el tema de las funciones para compartir. Y es esta imagen que está acá. Ok. Entonces, aquí se habilita la función de compartir y él les va a preguntar que cuál de las pantallas o de los programas. Recuerden que son dos opciones. Si yo quiero que la gente no vea todo mi escritorio, yo solamente le pongo compartir un programa y no la pantalla total. Entonces, yo elijo qué quiero mostrarles. También recuerdo otra consulta que había por ahí en el medio que decía sobre el tema de los videos. Yo ahorita les voy a poner un video. Vamos a ser muy honestos con algo. Eso depende mucho del tema del ancho de banda. Sí. Si por alguna razón hay una limitación en el ancho de banda, esto siempre va a afectar. No alcanzan a verlo, pero cuando yo comparto, porque otra cosa que consultaron era que cuando compartí un video, cómo compartí el audio. En esta misma función de compartir pantalla, aquí abajito les va a aparecer una opción y yo más bien ya la voy a tener que activar. Yo voy a tener que dejar de presentar un momento. Voy a poner compartir nuevamente la presentación, pero ahora voy a activar porque quiero que ustedes escuchen el audio de mi computador. Ok. El audio se va a escuchar tal cual yo lo escucharía. Si tienen el volumen alto o bajo, ahí nada más hagan el ajuste. Pero eso, así es como se hace. Entonces, ustedes deciden. Puede ser propiamente un video. Entonces, yo digo compartir video, habilitar audio. Y ahí ya, entonces, estoy haciendo la muestra de lo que sería. Y solamente voy a compartir ese video específico. Si quiero compartir ahora la pantalla, dejo de presentar y vuelvo nuevamente a presentar. Disley, perdón que hasta ahí me llegó la retentiva y entre lo que iba conversando se me olvidaron otras preguntas. Si querés, tomamos unas tres más. Sí, no se preocupe. ¿Cuál es el número máximo de anfitriones o administradores en una misma reunión? Ok. Esa es una buena pregunta. Las licencias que ustedes tienen, que son de usuarios, tienen una capacidad de 300 personas. Ok. Entonces, ustedes son una. Le quedan 299 personas para poder asignar. Cada vez que ustedes, desde el aplicativo, generen una reunión, al final, cuando ustedes crean la invitación, al final, él les pone la opción de que coloquen otro co-anfitrión. Eso es previo a hacer la reunión. Ok. Entonces, en esa invitación como tal, casi el puro final, ustedes van a encontrar la opción de co-host o co-anfitrión. Muy, muy importante. Solamente, solamente se permite colocar co-anfitriones con el mismo dominio que ustedes están utilizando. Es decir, solamente pueden colocar anfitriones con arroba UCR. Ok. Si colocan arroba Gmail, eso no se puede hacer previo a la llamada. Ahora, estoy en la llamada. Hay 20 personas. Yo puedo hacer que todas ellas sean co-host. Yo les puedo dar acceso tal cual funcionan los grupos de WhatsApp. Todos pueden ser administradores de la reunión y todos pueden presentar. Muy importante. No es necesario, salvo que lo hayan presenteado, que para que tengan que mostrar su contenido, tengan que ser co-anfitriones. Eso es solamente una opción. Yo puedo darle capacidad a todas las personas que se encuentran en la llamada de poder compartir, de poder activar su micrófono, de poder activar sus cámaras, sin necesidad de que estas personas sean anfitriones. Eso es parte de las configuraciones que se hacen directamente en la llamada. No necesito hacerlas en previo. ¿Alguna otra, Disley? Ahí que se me escapa. Sí, hay varias que apuntan hacia pizarra. ¿Dónde se activa y cómo se utiliza, básicamente? Sí. Esta opción casualmente que ven marcada aquí es la opción de pizarra. Bueno, voy a tratar de hacer un breve ejemplo, nada más para ver si yo lo puedo hacer en esta licencia que estamos utilizando aquí. Yo tomé exactamente esa opción de pizarra y esto es lo que lo que están viendo. Creo que en este momento me ven, ¿verdad? Sí. Sí. Hola, ¿Cómo les va? Así es como se activa y posteriormente yo puedo ponerle este icono de acá que es guardar y esto me lo va a guardar como, como un, como una imagen. Sí. No me lo va a estar guardando en ningún formato de, de, de PPT o alguna cosa por el estilo. Él solamente lo va a hacer así. Si yo tuviese muchas personas que están escribiendo, esa parte sí es bien importante. Yo no tengo cómo determinar cuál es cada una de las personas que van a establecer el comentario o la escritura. Porque si hay 50, yo no voy a verlo más que cuando están escribiendo activamente. Ok. Entonces, también yo puedo borrar solamente lo que son los dibujos, borrar mis dibujos o borrar los, los dibujos de los espectadores o de las otras personas que están, que están participando. Pero esta es la función de, de pizarra como tal. Ahí dejé de compartir. En este caso yo no estoy haciendo el guardado de la imagen. Y bueno, aquí nuevamente voy a, voy a mostrar la, la pantalla. Ahora solo voy a mostrar la del audio y más bien ahorita van a ver cómo. Permítame un segundo aquí. Listo. ¿Alguna otra final, Disley, para este, para esta, esta parte de preguntas? No, ya tenemos con los otros temas. Ok, perfecto. Yo voy a adelantar rápidamente. Aquí lo que le, lo que les mencionábamos hace algunos minutos. Vamos a conversar acerca del tema de los breakout rooms. Por el tipo de licenciamiento que estamos utilizando en este momento, que es de webinar puntualmente. No podemos hacer esta función de, eh, sala de, de, de grupos. Entonces, voy a adelantarme para ponerles el video. Voy a ponerlo unos, unos cuantos segundos. Y por favor, lo que les pido es nada más. Indíquenme si escuchan bien, por favor. Buenas. En esta sección, voy a explicar lo que sería el Zoom breakout room. ¿Sí me escucharon? Vamos a ver cómo. En el chat indican todos que sí, parece. Sí se escucha, Javier, sí se escucha. Sí se escucha. Listo, entonces voy a ponerlo. Tarda unos tres, eh, tres, cuatro minutos más o menos. Y volvemos con las consultas al respecto. Eh, la funcionalidad que ofrece el hablar de la promoción para dividir a los participantes en una sección de grupo, con la ayuda de la misma, se pueden realizar diversas actividades e implementar distintas técnicas para motivar a los participantes en las clases en línea y fomentar el aprendizaje activo. Los breakout room son ideales para crear un espacio donde todos los estudiantes puedan compartir ideas y reflexiones, realizar trabajos en grupos, construir una comunidad entre los estudiantes. En este caso, vamos a explicarles en diversos pasos cómo habilitar esta opción para una sala de grupos. Para seguir los pasos correspondientes, para habilitar esta opción, debemos ingresar a Zoom.us. Debemos darle en la opción de perfil en el área de configuración. Después de darle a configuración, nos vamos a dirigir lo que dice en la reunión avanzada. Después de darle en la reunión avanzada, nos vamos a dirigir a sala para grupos. Dentro de salas para grupos, debemos tener habilitados todos los permisos, habilitados para que la publicidad se trabaja en el anfitrión, asignen los participantes en una sala de grupos pequeños al programador. Esta opción debe estar habilitada y seleccionada para que todos los grupos sean divididos de manera pequeña. Debe darle permitir para que guarde todos los permisos correspondientes. Ya después de tener habilitado esta opción, nos vamos a dirigir en el ítomo de esa opción de grupos. Este ítomo va a aparecer reflejado y va a aparecer con diversas funciones, de las cuales va a crear una ventana. Dentro de la ventana va a crear el salar grupo y la cantidad de salas que se puede ingresar. Muestra tres opciones principales. La primera sería asignar automáticamente, asignar manualmente y permitir que todos los participantes seleccionen una sala. En este sentido, vamos a hacer la prueba con tres salas. Vamos a crear la sala y se creen tres salas diferentes. Dentro de la sala se va a dividir aleatoriamente todos los participantes. Van a ingresar de forma, de igual forma, por cada una de las salas. Pueden cambiarse, pueden intercambiar a los participantes de una sala a otra. Puedes moverlo también de manera manual y se le puede asignar el participante dentro de una sala. Se puede renombrar la sala para cambiarle el nombre y se puede eliminar. Tiene tres botones, de la cual el primero dice volver a crear, se vuelve a crear una sala. De nuevo, especificando la sala, se la quieren hacer de manera manual o requiere permitir que los participantes seleccionen una sala. Pueden añadir una sección nueva y iniciar toda la sala. Dentro de las opciones nos encontramos con diferentes tipos de opciones, de las cuales sería la primera, permitir que los participantes seleccionen la sala. Esto permite que todos los participantes seleccionen la sala en específico que quieren ingresar. En la segunda opción, permite que los participantes regresen a la sección principal en cualquier momento. Todos los participantes en cualquier momento de la teniente de la actuación pueden ingresar a la principal, sin necesidades permitidas dentro de una sala. La siguiente es mover automáticamente todos los participantes asignados a una sala de reducida. La otra sería, las salas de grupos reducidas cierran automáticamente después de 30 minutos. Esta opción se tilda si se quiere cerrar automáticamente después de 30 minutos cada sala. Por último, tenemos la que sería, cuenta, cuenta atrás, una vez se haya cerrado todas las salas de grupos reducidas, establecer un temporizador de la cuenta hacia atrás, de 60 segundos. Este valor también puede ser modificado, en vez de ser presente, es tener un valor de 10 segundos hasta 120. Esto hace que todas las salas, al terminarlas, le dan un tiempo estimado para que todos se puedan salir de la sala en ese tiempo establecido. Vamos a ponerlo en 10 segundos. Vamos a iniciar todas las salas. Se van a crear por individual a todos los participantes. Le va a llegar un mensaje donde le indique que se deben unir a un salón. Le dan a aparecer otras opciones. Quieren ingresar, sí o no, o pueden, o deben entrar. El anfitrión tiene la virtud de poder crear un mensaje a todos los participantes a través de permitir un mensaje para todos. Y puede colocar la información que quieren que realicen dentro del grupo. Realizar trabajo en grupo. Realizar trabajo en grupo. Cuando le da a transmitir, le va a permitir a todos los participantes que va a llegar esa información. Y todos deben acotar lo que se les comenta dentro de la transmisión del mensaje. Después, el anfitrión tiene la voluntad de ingresar en cada una de las salas por individual y participar junto con él. Puede detener todas las sesiones. Y al detener todas las sesiones, todos vuelven a regruparse de nuevo dentro de la sala principal. Vamos a entrar en ese sentido a la primera sala. Cuando se ingresa a la sala, va a volverse dentro de la sala y espera unos segundos. En este sentido, estoy en la sala número uno. Con un participante. Como anfitrión, me muestra también los mismos botones, pero nada más me cuenta reducir con los participantes asignados. O sea, en este caso son dos participantes que se encuentran dentro de la sala. Si yo quiero salir de la sala, me puedo dar anfitrión a salir de la sala para poder ingresar a las otras salas correspondientes de grupos catélicos. Luego, dentro de la principal, solamente darle la selección de definir todas las sesiones de las salas. Al detener, le llega un mensaje a todos que tienen 10 segundos para que todos los participantes mantengan una sala de grupo. Reducirán. Vamos a esperar que todos termine la sesión y finalizará en un Zoom. Ya todos salieron de la reunión y entran todos a la principal. Luego volvemos a estar en conjunto. Hemos finalizado para crear un Zoom en Breakdown Room de manera ágil y eficaz para todos los participantes dentro de una sesión de grupo. Muchas gracias. Bueno, aquí concluye el video explicativo acerca del tema de Breakout Rooms. Por ahí recibí un par de comentarios que no se ha escuchado tal vez tan claro. Voy a dejarme un compromiso con ustedes y es volver a grabar un video nuevamente para que el audio tratemos de que sea muchísimo más claro. La verdad que el tema, como vieron, es un poco largo y no está como para explicarlo en medio de la presentación. Más sin embargo, lo importante y nuevamente la invitación que hacía hace algunos minutos es jueguen ustedes también con esto. Reúnanse entre varios, hagan las pruebas. Van a encontrar que realmente es muy intuitivo. Es parte de los éxitos que tiene Zoom. Es una herramienta realmente bastante intuitiva que les va a permitir ver cómo pasar de una a otra sala y demás. Entonces, yo me quedo con el compromiso de buscar nuevamente el video, pero con un mejor audio. Dana nos va a apoyar ahí en la grabación nuevamente. No sé, Disley, si trabajamos otra vez en la parte de consultas, a ver cómo vamos. Claro. Sí, tenemos varias consultas sobre salas con estudiantes. La primera, mejor te las voy dando como de dos en dos. La primera sería generar una lista, cómo se genera una lista de asistentes o participantes y se puede grabar lo que pasa en los breakout rooms, los asistentes, los estudiantes pueden grabar, grabarse en su breakout room. Las opciones de grabación van a estar disponibles, primero que todo, siempre por el anfitrión. Si el anfitrión le da la capacidad de que otros puedan grabar, estos van a poder grabarlo. Se generan grabaciones independientes de cada uno de los salones que va a estar. Recuerden que cuando nosotros hacemos una grabación de Zoom, no solamente es una grabación. Él va a descargar varios archivos. Si se compartió información, por ejemplo, archivos, estos también hay posibilidad de descargarlos en el medio. Entonces va a hacerles un archivo de solo audio, un archivo de MP4, que es video audio, un archivo de chat y otro de la asistencia. Pero eso también lo pueden ver en la parte de reportes. Realmente cuando ustedes en el portal de administración van a cualquiera de sus reuniones, van a poder ver dónde, cuáles fueron los asistentes que estuvieron. Evidentemente, perdón, si aquí ustedes no le pidieron a alguien que se identificara. Voy a poner un ejemplo ahorita. Nosotros tenemos acá un participante de los panelistas que se llama Centro de Informática. Sí, yo realmente no sé cuál es el nombre de esa persona. De la misma manera va a aparecer en el reporte. Entonces es bien importante que desde la entrada de cada persona a cualquier llamada sea bien identificado. Perdón, Bisley, ¿había otra consulta con esto? Sí, por acá tenemos cómo se puede habilitar la opción para que los estudiantes puedan hacer anotaciones en la pantalla que uno comparte. Creo que esto es de otro tema, perdón, está aquí metido. No hay problema, pero te la respondo. Cuando le pones compartir pantalla, esto va a aparecerle la función que les mencioné ahora. Voy a volver a colocarla un segundo. Me avisen cuando ven la pantalla. Creo que ahí ya me están viendo, ¿cierto? Cuando le ponemos compartir, en la parte donde se ven las anotaciones, aquí, donde están las anotaciones, ahí ellos van a poder también generar, aquí en esta opción de Annotate. Perdón, que creí que estaba yo marcándole, si no lo estaba haciendo. Aquí donde dice Annotate, en View Options, cada uno de los usuarios van a poder hacer esta función específica. Ok, este, al utilizar los Breakout Rooms, ¿es posible que trabajen, que lo que trabajen ahí se lo traigan a la sala principal? Por ejemplo, pizarro, anotaciones, incluso el chat. No, el chat se cierra, tal cual cuando finaliza una llamada, eso no queda. Sí queda en los archivos cuando existen grabaciones, ahí sí va a quedar el respaldo de los chats. Recuerden que el contenido no es de Zoom. Ok, esto es muy importante. El contenido es de las personas que están en la reunión. Es decir, si ustedes en un Breakout Room hicieron una pantalla, una pizarra, esa pizarra perfectamente la pueden guardar como una imagen. Que es esta opción que está acá, que dice Save. Entonces ustedes tienen la pantalla o la presentación o lo que quieran. Y eso le ponen Save y eso se les va a guardar en la computadora de la persona que esté mostrándolo como una imagen. Ok. Al utilizar Breakout Room es posible que, ah no, perdón. ¿A qué se refiere permitir al anfitrión que asigne participantes a las salas para grupos pequeños al programar? Eso lo que quiere decir es que yo puedo hacer un listado de grupos. Por ejemplo, nuevamente el ejemplo de una, un aula de 20 personas. Yo decido que Juan, Pedro, Román, Enrique y Ana sean un grupo o la herramienta tiene la capacidad de usted le pone cuatro grupos, cinco personas por grupo y él lo hace de manera aleatoria. Entonces tiene cualquiera de las dos maneras para hacerlo. O usted como profesor elige los grupos o la herramienta de manera automática puede hacer la asignación de los grupos. Si estoy trabajando en los rooms y tengo un asistente, solo yo puedo ir a los rooms o mi asistente también podría. En el tanto en que sea co-anfitrión podría tener la opción de pasar de uno a otro. ¿Es posible tener una vista AVE de todos los breakout rooms? No, debería pasar por cada uno de ellos. El tema es que en la pantalla, o sea, puedes tener 200 breakout rooms. No es posible tener una vista de todos ellos. Tienes que ir uno por uno. Ok, gracias. ¿Se puede cargar una presentación diferente en cada room? Nuevamente vuelvo al tema anterior. Recuerden que el contenido de cada room o el contenido de cada reunión no es de Zoom. El contenido es de cada una de las personas que está ahí. Entonces yo tampoco puedo, como administrador, yo no puedo mandar a esos rooms a que vean todos la misma presentación. Si quiero eso, entonces para eso está la llamada con todas las personas. Pero estos grupos de trabajo lo que funcionan es, por ejemplo, se les, por decir cualquier cosa, cualquier ejemplo. Yo les entrego un tema a desarrollar y ellos verán, sin un Word, Excel, PowerPoint, cada uno genera, ahí hacen el contenido y regresan a presentarlo. Nuevamente es un ejemplo. Pero el contenido nunca es del, del administrador. El contenido es de quien lo creó. Gracias. Y este, la última de breakout rooms es, ¿dónde se genera y se recupera el reporte de asistencia? Uf, cómo de administración más bien. Eso, eso, o sea, con cada una de las, de las grabaciones, hay un, una opción en reportes que tiene en el portal de administración. Hay una, hay una pestaña que dice reportes. En ese tema de reportes vas a poder ver los asistentes. Por ejemplo, cuando entraron, cuando salieron y este tipo de información. Ahora, si lo que quieres es tener ese dato sobre el breakout room como, como tal, solamente si grabas la, la reunión. Si no grabas la reunión, no vas a tener toda la información que, que se, que se generó ahí. Javier, una última pregunta que tenemos por acá de, de breakout rooms. Es este, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo se pasa de un room a otro room? Como profesor, me imagino que será la consulta. Sí, me imagino. Sí, bueno, hay una parte del video de, de Deiner donde lo mencionaba. Permítame para ver si lo puedo, si lo puedo nada más mostrar aquí rápidamente. Porque hay, hay una parte específica donde él les muestra. Lo voy a poner sin audio, nada más para. Buenas. En esta sección muy étnica, lo que sería el Zoom, breakout room. No lo puedo nada más. Ah, bueno. Y la cantidad de salas que si quieres, la sala, les permite que un parque, si no se tira. Si, si. Las salas, pueden ser dos opciones. Quieren ingresar. Aquí donde están en esta parte, él está mostrando los grupos que tienen, sí. Por ejemplo, en la sala uno, que también le puede poner nombre a esas salas, está, pongan en cinco personas. Yo quiero entrar a ese grupo. Entonces, cada vez que ya usted activó los, los rooms, cualquier cantidad que sea, usted como administrador, entonces ya tiene esta opción que le dice entrar. Entonces, pues básicamente nada más elige a cuál de esos grupos es el que decide entrar. Así de fácil. Disley, no sé si hay alguna otra consulta que podamos abarcar. Yo sé que hay bastantes, así que. Sí, hay bastantes, pero creo que podemos avanzar un poquito y cualquier cosa. Nosotros seguimos revisando a ver qué se nos ha ido quedando y las haríamos al final. Bueno, más bien. Y les recordamos a todos que el chat está abierto para consultas, ¿verdad? Gracias. Sí, más bien la parte de presentación llega hasta acá, hasta lo que es el área de breakout rooms. Podríamos, la verdad, que hablar horas de la herramienta como tal. Sin embargo, no queríamos hacer una presentación tan, tan pesada. Como les mencionaba en el inicio, la invitación es vayan tanto al panel de administración, a zoom.us, ingresen con su usuario y contraseña y vean todas las opciones que esto. Les voy a mostrar rápidamente cómo se ve el portal. Tal vez nada más para dejarles esa pequeña muestra y que ustedes en algún momento puedan verlo. La verdad que es bastante grande. Adelante. Javier, es que nos repiten por acá que la pregunta es cómo pasar de un room a ver otro room. Es que tal vez es que no lo entiendo, pero el panorama siempre va a ser el mismo. O sea, tienes sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5 y cualquier cantidad. Entonces, en esa, en esta presentación que les mostré, ahí usted elige a cuál, a cuál room decide entrar. No, 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 no sé si. No sé, es que me repitieron la pregunta, pero la repiten igual. No, no sé específicamente a qué se referiré la persona. Tal vez si don Rubén me amplía un poquito más la, la pregunta. Este, por aquí tenemos es donde consigo un insert, un, un instructivo para insertar una encuesta o formulario de Google para que los participantes llenen durante la sesión. Bueno, aquí está el de, el de, el portal de administración. Eso básicamente lo haces casualmente en las reuniones. Tomen en cuenta que estoy utilizando el administrador de la compañía. Sí, entonces voy a tener estas otras opciones. Están, ustedes no las van a ver activas. Pero en las configuraciones es donde, donde van a poder activarlo. Ustedes tienen varias opciones. Pueden crear consultas o plantillas de preguntas previamente hechas. O en una reunión como tal, se conoce como pools o encuestas. Pueden redactarlas rápidamente. Muy importante, cuando les da los resultados, no te especifica cuál persona respondió qué. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos 10 personas. Hacemos una pregunta de cuántos son hombres, cuántos son mujeres y te responden cuatro. Pero yo no sé quiénes son esos cuatro. Ok, entonces, realmente la encuesta, esto es para aclarar las encuestas. No te responde qué, qué, qué respondió cada una de las preguntas, pero te da los valores finales. Este, don Javier, ya, ya don Rubén me amplió. Lo que él dice es, o sea, cómo salir de un room a otro room y volver al inicial. Y por aquí, doña Lorena, este, cómo se entra a cada room para conversar con los estudiantes. Creo que están como amarradas las dos preguntas un poquito. Sí. Creo que el video lo dice, pero hay que aclararlo un toquecito más. Sí, déjame ver si puedo, tal vez. Ahí estoy compartiendo. Creo que eran por acá. Y puedes colocar. Realizar. En. Estos son. Dentro de la información. Pueden tener todas las sesiones. Para responderse dentro de la sala. Ahí está, Deiner. Como anfitrión, también los mismos botones, pero nada más después está reducido por los participantes asignados. Deiner, si no me equivoco, no se ve el menú que vos tenías en esa llamada propiamente, pero tienes un menú que te permite salir. Si quieres, explicas vos un poco más ahí. Bueno, explicando con detalle lo que las preguntas que realizan, en esta parte, cuando ya uno ingresa a una sala, en la parte de abajo aparece un menú, en la parte del anfitrión, todas las opciones de anfitrión, donde despliega la opción de salir de la sala e ingresar en otra sala. Como les estaba comentando Javier, después que uno se sale de una sala, queda en la sala principal. Y luego te piden qué sala quieres ingresar. Aparece la lista de todas las salas en espera y puedes ingresar sin ningún problema, por individual a cada una. Dentro de la sala, los participantes también pueden solicitar que el anfitrión ingrese. Ellos le dan como una opción de para que necesitan una ayuda o una consulta al anfitrión principal. Ellos la realizan y el anfitrión ingresa a la sala que le permite. En ese caso, por ejemplo, si está en la 1 y los de la 3 están pidiendo que ingrese, ellos le piden permiso para que puedan ingresar. Gracias, Tania. Muchísimas gracias. Bueno, por acá también tenemos unas preguntas que creo que atañen más a lo que es propiamente las licencias, ¿verdad? Se me perdieron acá. ¿Cómo actualizar la licencia? Y tal vez aquí los compañeros del Centro de Informática nos pueden ayudar. Y luego tenemos unas últimas ya preguntas sobre el tema de Zoom. ¿Cómo actualizar las licencias de nuestros profes para poder tener una mejor versión de Zoom? ¿Cuáles son las opciones que se ofrecen con correo institucional? ¿Cómo actualizar las licencias de los profesores de la Universidad de Costa Rica? Tal vez voy a intervenir aquí un segundo. El requisito, digamos, para tener una licencia tipo PRO de la Universidad de Costa Rica simplemente es levantar un tiquete en el sitio de soporte. El sitio de soporte aparece en la página del Centro de Informática en el espacio de averías y solicitudes. Se hace la solicitud para que se active la licencia tipo PRO y muy prontamente se les contesta y se activa la licencia. Sí, sí les comentamos que al inicio de, digamos, de toda esta situación con pandemia se envió una invitación global a los docentes de la UCR. Algunos contestaron, bastantes contestaron activando la licencia y otras personas probablemente se les perdió el enlace o no le dieron o alguna cosa sucedió. Pero si ese es el caso de cada uno, simplemente con enviar un tiquete solicitando la revisión de sus licencias, lo hacemos prontamente. Sí, este, teníamos otra que ya contestaste con esta respuesta. Y la siguiente es, ¿la cuenta Zoom de la UCR tiene las mismas funciones que la cuenta Zoom.us? ¿Y bueno? Bueno, tal vez ahí lo que voy a hacer es una, una, una aclaratoria. La universidad cuenta con un plan educativo por parte de Zoom. O sea, es un, es un plan educativo específicamente hecho para, para ustedes. Zoom.us o Zoom.us, eso es la página principal de Zoom. Y en este sitio lo que hacen básicamente es activar el administrador de cada uno de sus usuarios. Pero Zoom.us no es un sistema de licenciamiento, sino que es un sitio, bueno, con información de Zoom. Hay blogs, inclusive hay muchos entrenamientos. Si alguien los desea tomar también ahí hay, hay, hay n cantidad de información. Pero no es una licencia como tal. Muchas gracias. Un gusto. Este, por acá también tenemos. Disley, disley, perdón. Sí. Quisiera, quisiera agregar un par de cositas a lo que dijo Javier. Voy a abrir el video. La universidad cuenta, como dijo Javier, con un, con un campus de licencias. Estas están activas hasta septiembre de este año y probablemente la comisión de equipamiento va a hacer la renovación para que sigan por un año más. Pero en este momento están completamente activas esas licencias. Además de, de las licencias que cada docente tiene disponible, existen dos licencias tipo webinar. Las licencias tipo webinar son esta, como esta que estamos usando, en el que los panelistas nos vemos. Pero los participantes solo, solo aparecen con su nombre a la derecha. Esto se ha usado mucho últimamente para congresos y seminarios y eso sí se hace bajo reservación porque son solo dos e implican un trabajo de administración de las, de las licencias. Entonces, generalmente las licencias tipo webinar se solicitan a través de una nota enviada a la dirección y se calendarizan, se hacen sesiones de práctica y todo esto. Porque es un poquito diferente el manejo que hacemos de las dos licencias webinar que tiene la UCR con respecto a las licencias tipo pro que sí tenemos un campus completo. Eso es lo que quería agregar. Gracias, Disney. Con gusto. Este, por aquí dice, ¿se puede filtrar la entrada directa sin sala de espera solo para estudiantes que están matriculados en el curso y no para todos los correos UCR, SSR? No, ya ahí es un tema de administración completo de, de la, del tenant como tal. O sea, yo no puedo decirle este usuario sí, este usuario no, si ambos son arroba UCR. Entonces, o lo pone en la sala de espera específicamente para que contenga ahí y ustedes los, los, los emiten. O lo hacen con todos los usuarios que sean arroba UCR. Ok, este, bueno, por acá entonces vamos a irnos con unas poquitas ya, tres últimas preguntas. Sabemos y les agradecemos mucho porque tienen demasiadas preguntas. Como lo dijimos ahora, nosotros tenemos el chat a la hora de cerrar esta sesión. Nos quedamos con las preguntas que se grabarán en, en la nube, este, y por ahí también creo que había una pregunta sobre la nube, este, todo, todo lo que hagamos con nuestras cuentas UCR, SSR, queda grabado en la nube siempre y cuando estén activas, ¿verdad? Dentro de nuestra consola de, de, de Zoom, ¿verdad? Sí, y cada uno de los usuarios también, o sea, ustedes tienen la capacidad de hacer grabaciones locales también, o sea, por ejemplo, hay una cantidad máxima de grabaciones que le admite la herramienta como tal. Entonces, si alguien decide hacer grabaciones, pues muy pesadas, no sé, que pesen tres gigas, cuatro gigas o algo por el estilo, también lo puede hacer en sus computadoras. Gracias. Y como les decía, nos quedamos con las consultas y en próximas charlas o de alguna forma vemos cómo vamos ayudándoles a resolver estas dudas. Bueno, las últimas son, ¿se puede accesar a los resultados de las encuestas después de finalizada la reunión? Sí, mientras estén grabadas. Gracias. ¿Cómo se hace para que un mismo link en semanas diferentes, cómo se hace para que en un mismo link en semanas diferentes cada, cada profesor al que se le otorga usarlo pueda ser administrador sin que le cedan la administración? Híjole, esa está... Está compleja, ¿verdad? Yo creí que estaba leyendo mal. No, bueno, a ver si logro entender la consulta. La primera parte es, recuerden que cada profesor, en este caso, como explicaba Don Edgardo, tiene una licencia propia, ¿ok? Es decir, Don Edgardo es profesor y él crea todas las reuniones que él necesite. ¿Ok? Ahora, no me queda ahí muy claro la consulta. No sé si es que Don Edgardo le pasa ese link de esa llamada a otra persona. Si es así, eso no debería de ser así. Porque para eso el otro profesor debería tener capacidad de poder generar también sus propias llamadas. Entonces, tal vez habría que entender un poquito ahí el contexto de la consulta. Pero si es que, por ejemplo, quiere que Don Edgardo crea la llamada y él a veces participa y a veces no. Y quiere que, por ejemplo, Melisa sea anfitriona o no. Entonces eso, cuando crea la reunión, abajo le pone co-anfitrión y esta persona, ambos tendrían acceso a ser anfitriones ambos en cualquier momento que ingresen y ambos iniciar las llamadas, etcétera, etcétera. Gracias. ¿O si cada usuario la puede descargar? Entonces sería una consulta ahí que le dejaría a Don Edgardo. Sí, Javier. Las licencias, si la pregunta se refiere actualizadas a que tienen la última versión, no sé, o a que están legalmente inscritas, las licencias de cada profesor de la UCR son licencias tipo PRO. O sea, son licencias completamente legales que tienen todas las características y que simplemente con la solicitud de activación nosotros enviamos un correo de invitación a cada docente para que se acepte la invitación y esa licencia ya quede inscrita en la consola. Esa es la, digamos, la forma de hacerlo. Y por ahí yo había leído, voy a aprovechar porque me pareció leer que después de septiembre, ¿qué pasaría? Bueno, esperaríamos que la comisión de equipamiento renueve el campus de la UCR por un año más, como se hace con otros programas, con otros software de la UCR y que la licencia se pueda continuar usando sin problemas. Por el momento, para su tranquilidad, esto está hasta septiembre de este año. Es bastante tiempo adelante y hay chance para que la comisión de equipamiento haga las actualizaciones correspondientes. Sí, yo me voy a permitir volver a hacer una pregunta, pero porque siento que todavía queda no muy claro la diferencia entre la licencia de webinar y las licencias que tenemos todos los funcionarios que pertenecemos al campus UCR. Y creo que de una forma muy sencilla de decirlo es que webinar es como si uno asistiera a un gran, a una gran reunión. Este, y la diferencia con las reuniones que nosotros hacemos es que tiene menor cantidad de gente y nosotros tenemos el control total, digamos, cada uno de nosotros controla como las, la reunión, cada reunión. En la webinar hay un equipo que está dando soporte y apoyo como si uno estuviera en un gran congreso. Tal vez esta forma sencillita, pero con un poquito más de profundidad de don Javier, ¿verdad? Como para hacerles esa gran diferencia porque si es como las webinars, por lo menos lo que tenemos entendido en la universidad es que son para mayor cantidad de personas y que tienen una, una, una función como, como más de, de paneles, ¿verdad? De un panel donde hay gente, varias personas hablando y este, hay participantes, pero no es como una reunión o una clase. Con todo gusto, Disley, yo tal vez voy a asumir que, que por lo menos el gran, la gran mayoría de los que nos encontramos en la llamada somos ticos, así que voy a tratar de hacerlo en buen tico. La manera más fácil de la cual podríamos tratar de entender las licencias es, una licencia de webinar es un evento, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo llego a un evento? Existe un expositor en una tarima que, bueno, en un sitio donde brinda su conocimiento y demás. Asumamos que el webinar es eso, es un salón muy grande que tiene un maestro de ceremonias. Entonces, vamos a hacer este mismo ejemplo donde nos encontramos hoy. Melissa y Disley son nuestros maestros de ceremonias donde se encuentran viendo el chat, atendiendo las consultas, inclusive podrían escribirle por aparte a cada una de las personas. Me dan la, la, la posibilidad de que yo comparta mi, mi, mi presentación o inclusive ellas podrían compartir mi presentación y demás. Pero, lo que se, la, la comunicación en el webinar, en la mayor escala funciona en una vía, un expositor que brinda la mayor cantidad de información o de presentación hacia, hacia los atendis o hacia los usuarios. Las reuniones no tienen esa característica porque lo que buscamos es interacción en ambas vías. Entonces, una reunión de Zoom regular, una llamada, es eso. Yo te hablo, tú me hablas. Y se genera eso bajo la cantidad de funciones que podamos establecer. En el caso de ustedes como profesores, estoy seguro que la mayor parte ustedes son los que lo brindan. Pero también llegan a recibir muchísimas preguntas si es necesario entablar esa conversación en ambas vías constantemente. Entonces, las reuniones de webinar como tal es prácticamente un evento hecho de manera virtual. La llamada es una sala o un salón de clases, en este caso, que nos permite facilidad de comunicación y de diferentes herramientas para facilitar un fin que en este caso, en el caso de ustedes, es puntualmente la educación. No sé si con esto, Disley, logro, logro hacer una diferenciación, pero véanlo así. Webinar es un evento donde llegamos a mostrar o a presentar un contenido puntual. Una llamada es el intercambio entre pocos, mínimo dos o muchos más. En el caso de sus licencias, hasta 300 asistentes. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Creo que ya, ahora sí, todos claros. No, no, con mucho gusto. Yo las órdenes, de verdad que nos encontramos a total disposición. Si las consultas tienen a bien hacérnoslas llegar, créame que nosotros vamos a atender con todas las serias del caso y les vamos a tratar de entregar toda la información que nos sea posible. Esta es una herramienta todavía muy, muy grande, tener muchos aspectos para conocerse. Yo tengo que decir que yo la conocí ya hace, no voy a decir cuánto porque van a creer que estoy viejo, pero yo la conocí hace unos cuantos años y me enamoré de ella. Y bueno, aquí estoy. Así que lo que les podamos colaborar a las órdenes, cuente por favor con nuestro apoyo. Un abrazo muy grande y que todos estén muy bien y manténganse cuidando siempre. Muchas gracias a don Javier. Melissa, te cedo la palabra. Muchas gracias. Reiterar el agradecimiento tanto a don Javier como a don Deiner que nos compartieron esta información tan valiosa. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este webinar. Esperamos que la información sea de mucho provecho para todos ustedes y que tengan bonita tarde. Gracias.